En la sede de salud de la Universidad Surcolombiana iniciaron los trabajos de unidad de investigación y posgrados, espacio que genera conocimiento e innovación en la región surcolombiana. La unidad de investigación y posgrado de la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana intenta ser un espacio de investigación donde confluyan todos los grupos de investigación de la facultad y donde se consoliden las líneas de investigación que venimos abordando, además donde se generen los programas de posgrado que ya se empezaron a estructurar en la facultad. Esta es una unidad que da el apoyo a la investigación y a la producción de conocimiento, generación de conocimiento. Uno de nuestros objetivos precisamente es el de analizar e interpretar los datos y los resultados, realizar el capítulo resultado e intentar de que a partir de estos resultados tengamos un producto intelectual como puede ser un artículo de producción, un libro, un informe, una ponencia o un póster. La unidad de bioestadística es un espacio también que se diseñó en la Facultad de Salud para suplir unas necesidades en temas de investigación. El hecho de abordar problemas de vigilancia epidemiológica, por ejemplo, que tienen que ver con los requerimientos de la región para la universidad, especialmente en la Facultad de Salud, pues dio pie a que se abriera la unidad de bioestadística. Es una de las apuestas de la administración actual, de la decanatura actual. El doctor José Domingo Alarcón le ha puesto mucho empeño a esa unidad de bioestadística, donde es un espacio de formación, pero a su vez es un espacio de consultoría. El doctor José Domingo Alarcón le ha puesto mucho en la Universidad de Salud.